Padrito, Yayo, señoras y señores de Inca, se apareca pelado. Hace cinco años aquí, nos hicieron polvo. Hoy estamos demostrando que tenemos con quebra, compadre. Igual que Rancho el Cantador, el amigo Peñalosa, no me deja mentir, grandes corazos que tiene J.E. José Eduardo, pero hoy le estamos revolucionando. Estamos sudando la gota gorda, pero estamos echando ganas. Señoras y señores, ¡esto se aplaude! ¡Dos gallos jugados en su jaripeo! ¡Ven que se aplaude, sí señor, hombre! ¡Suélteme lo que ya camina, hombre! ¡Abrazos! Vamos a ver la jugadorista. En el nombre de Cien Neuptico, que escaló con los pelones del campo de la gloria y la fama. Y vamos a pedir a los amigos que están arriba de los paneles, que si la gente favore, preparen, apunten, en los huestos del gatillo, ¡piarro! ¡Viva! 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 El Jaripeo, que son de los mejores jinetes a grapa que hay! También ha tirado a Ruso de Zapata, a Niño de la Juárez, a la grapa también. ¿Y esta ocasión contra quién va? Contra el Kikín, es el jinete que tiene destinado para hoy, esperemos y quedarles bien a la gente, ¿no? Pues, más que nada, es la gente, la gente es la que, la que manda, porque ella es la que paga un boleto y es la que nos da para poder seguir pisando paso a paso, ¿no? ¿Esta es la monta estelar en esta ocasión? Esta es la monta estelar de la noche. Completo, ya te posondrán, esperemos que próximamente lo llevemos allá con ustedes, señores. ¡Ahí está! ¡Claro que sí! Dice por acá el amigo Wynn. ¡Está con el amigo Eric! ¡Que ya estamos en pláticas para irnos a la Wotzer! ¡Escalando Pelayo, Pelayo, la remazón de acero! ¡El cacón de los sustos, cacón de la fama! ¡De las ilusiones y del dinero! ¡Oh, Nacho! ¡No le quite la vista de pronto el hijo! ¡Quierro, papá! ¡Ya! ¡Ya va a cañirlo! ¡Él quiere a cañarlo! ¡Cambio se cree! ¡Se va! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se está lleno! ¡Se puede, cuisiérrez desde el mundo! ¡A ti te cuisiérrez! ¡Échenle cabezales, muchachos! ¡Cabezales salméndigo murciélago hombre! Señoras y señores Este es el orgullo de Rachel Jeraliño Hace cuatro meses Borraseó el relámpago de Oaxaca De los guerreros oaxacaños Sí señor Vámonos a la bonda Sí señor ¿Qué suena? Este es el órgano de la foto Ahí le vamos a morir Ahí le vamos a morir con la foto ¡Vamos mis señores! Aquí te lo tengo sentido Es el órgano de la bonda ¡Cierro! ¡Ay que venga! ¡Ay que venga! ¡Se va! ¡Se está yendo! ¡Se ve! ¡Quita el salón! ¡Paramédicos! 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 ¡Vámonos! ¡Esta es el órgano de la bonda! ¡Cierro! ¡Ay que venga! ¡Ay que venga! ¡Se va! ¡Se está yendo! ¡Se ve! ¡Quita el salón! ¡Paramédicos! 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 A todo el público de MuriTV ¡Ámbanos con esto! ¡Feliz y suena! ¡Un aplauso! ¡Echa de muchachos! ¡Diez de diez! ¡Listo! ¡Preparen! ¡Nos vemos mañana! en Jungapeo y Chocan, sí señor, vamos a ver, a las 4, cierro, cierro, caiga de la línea mico, agarra ese pelado, caiga de la, el fin de año, el cambio sardado, se va, se queda con piezas desvallando, vaya, vaya, vaya mis oídos, bueno amigos, para finalizar, como ya lo mencionamos, vamos a estar trabajando con el compa Yayo y su rancho El Caralillo, no se pierdan el próximo programa de Puro Rodeo porque habrá muchas sorpresas, así es señoras y señores y los esperamos el día sábado 7 de mayo, ahí en Santa Cruz, Tepozotlán, en el centro de espectáculos, señoras y señores, tres ganaderías de altísimo calibre, llegan los toros de Rancho El Gomuchita, Luisito García, además llegan los toros de Rancho La Guadalupana, de Morelia, Michoacán y los toros electrizantes del compa Yayo, donde la monta estelar, se va el murciélago al pretal de grapa, con Juan Silva, la apuesta de 10 mil pesos y le tira, o se le queda, señoras y señores, allá nos vemos, no se lo pierda, allá nos vemos, sí señor, Puro Rodeo compa. Se fue a Callay, quítense lo, quítense lo, quítense lo, un hombre que se da fuerte, pierdo papá, la peliño, pierdo la rica, entra Maravillido, y el piezo se lo sorprende, les tomó la tira, les tomó la tira, les tomó la tira, buscándose, pierdo papá, calla Maravillido, entiendo Maravillido, campeón, 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 campeón el sol